El nuevo modo de juego de elixir oscuro ya está disponible y hoy te traigo el mejor mazo no solo para ganar sino para destrozar completamente El mazo ya lo estás viendo aquí, saboso, clonación, leñador y mucha basura Y vamos a verlo en acción, vamos a verlo destrozando en esta partida en el nuevo modo de juego Que como ya vemos tira una gota de elixir oscuro por ahí y se ponen las tropas enrabietadas Tanto que apenas te da tiempo de reaccionar, pero que pasa, también reciben el doble de daño Así que ese bárbaro va a pegar una vez y me parece un intercambio justo Y a ver, tiene cementerio, eso no es nada bueno para nosotros porque lleva veneno y lógicamente el veneno es el hard counter de nuestros clones El punto, llevamos clon porque no importa que reciban el doble de daño si de todas maneras se van a morir de un golpe Inteligente ¿no? Así que bueno, primero veamos como podemos defender esto por aquí porque esa bruja madre se ha destrozado a mi leñador Lo ha desaparecido de la faz de la tierra Murciélagos por favor hagan algo, por favor No vamos a conseguir defender, pero bueno se gasta las flechas Va a tirarnos torre pero no pasa nada porque por ahí vamos a tener esa máquina voladora junto con un sabueso Y ahora se va a venir la clonación también para terminar de destrozar todo El problema, tiene gigante noble evolucionado Esa cosa está hiper mega rota Está tan roto que hasta nos puede romper a nosotros Ahora, por ahí el sabueso clonado va a terminar matando la torre Eso está bastante bien Lo que me preocupa ahora es eso Su sabueso Sigo, su gigante noble clonado Esa bruja madre que también nos puede molestar bastante Pero bueno, vamos a ver ahora como lo enfrentamos, como lo solucionamos Por aquí no se va a venir el sabueso Porque, porque tiene el gigante noble evolucionado De nuevo lo decimos, de nuevo lo recalcamos Por aquí va a venir el leñador Y va a venir también estos murciélaguitos El leñador que se nos va nos ha traicionado Queríamos que defendiera también al gigante noble Y no lo ha hecho Por ahí el gigante noble nos empieza a destrozar un poco No me va a dar el elixir para meter un sabueso Lo cual me hubiera encantado Pero bueno Dragones esqueletos que también pegando un poquito por ahí Y a mí ya me está dando miedo lo que va a venir ahora Encima la que hay una gota de elixir oscuro ahí Y tengo mucho miedo Primero, sabueso de lava para proteger a nuestra máquina voladora Segundo, dragones esqueletos por aquí para matar a esos sapis Máquina voladora hace gran trabajo matando a la bruja madre Y ahora el leñador va a venir por aquí Ahora sí amigo, ahora sí amigo Este es el fin de Sid el perezoso Ya valiste, ya te llevó la que te trajo Vale, por aquí viene la clonación Ya que se ha gastado las flechas Por ahí todo empieza a pegar a la torre del rey Está enfurecido, todo empieza a destrozar Y terminamos ganando la partida En contra de un gigante noble evolucionado Y oye, al final salimos más rotos nosotros Es una señal, usen este mazo Con esto acabamos el video de hoy Sí, corto, pero bueno Mañana viene uno nuevo también de Brawl Stars Así que suscríbanse, activen la campanita Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!